Hola, bienvenido, mi nombre es Javier Ciscar y en este caso vamos a hablar de, a la hora de elaborar un proyecto, cómo calcular el presupuesto utilizando el método de costes según naturaleza, porque a la hora de realizar un proyecto uno de los objetivos que perseguimos es valorar cuál es el coste de fabricación o de montaje o de instalación de aquello que estamos proyectando. Por ello el objetivo del presente vídeo es que seas capaz de elaborar el presupuesto de un proyecto de ingeniería utilizando este método de cálculo de costes según naturaleza. Para ello lo que vamos a ver son estos apartados que aparecen aquí, en primer lugar hablaremos de los tipos de costes, daremos algunas especificidades de lo que son los, el coste de los materiales, mano de obra y de equipos industriales, hablaremos del concepto de medios auxiliares a costes directos complementarios y terminaremos con el propio método de cálculo de costes según naturaleza y una variante de este que es el método de secciones homogéneas. En primer lugar vamos a considerar lo que son costes directos de fabricación, es decir, todos aquellos costes que son necesarios y directamente imputables a la fabricación, instalación o montaje de aquello que estamos proyectando. Fundamentalmente vamos a tener tres, costes de materiales, costes de mano de obra y costes de equipos industriales. A la hora de hablar de los costes de los materiales debemos tener en cuenta el concepto de mermas o el concepto de pérdidas o roturas. Este concepto tiene en cuenta que no únicamente vamos a necesitar la cantidad exacta de material que va a formar parte del producto final, sino que en algunas ocasiones vamos a tener pérdidas o mermas por excesos del material estrictamente necesario. Normalmente lo que haremos será considerarlas aplicando un porcentaje de mayor acción bien sobre las cantidades o bien sobre el precio de adquisición de los materiales, de forma que a la hora de calcular en el presupuesto la parte de coste de los materiales simplemente tendremos que multiplicar la cantidad por el precio, teniendo en cuenta que habrá que mayorar o bien la cantidad bruta o bien la cantidad neta que se convertirá en cantidad bruta o bien el precio de adquisición. En cuanto al coste de la mano de obra, pues tenemos exactamente la misma operación. Tenemos que calcular cuál es el sumatorio de todos los productos del coste por unidad de tiempo por el número de unidades de tiempo que cada uno de los operarios va a dedicar a la hora del montaje o fabricación del proyecto. Y en cuanto a los equipos industriales, lo mismo. Cuál es el número de unidades de tiempo que se va a utilizar un equipo en concreto. En el tema del coste por unidad de tiempo del equipo industrial, hemos de tener en cuenta los tres conceptos que engloba. El concepto de amortización, el de mantenimiento y el consumo energético. En la parte de amortización simplemente sería ver cuál es la diferencia entre el valor de adquisición y el valor residual que podría tener dicho equipo industrial o dicha maquinaria al final de su vida útil en relación a la cantidad de horas de vida útil que podemos obtener de este equipo. El valor de el mantenimiento lo vamos a estimar como hemos hecho antes con la parte de materiales simplemente mediante un porcentaje sobre el valor de adquisición, un porcentaje anual sobre el valor de adquisición de la maquinaria nueva, un porcentaje dependiendo del tipo de maquinaria desde el 3, 4, 6 o 10% y el concepto de consumo energético simplemente se trata de ver cuál es el precio de por ejemplo el kilovatio hora y cuál es la potencia nominal de dicho equipo. Bien, pasemos al concepto de medios auxiliares o costes directos complementarios. Aquí tenemos que tener en cuenta que hay algunos conceptos que son difíciles de cuantificar e integrar directamente dentro del subtotal de mano de obra materiales y maquinaria. Lo que vamos a hacer es estimar un porcentaje sobre el subtotal del sumatorio anterior de mano de obra materiales y maquinaria. Luego con un ejemplo veremos qué tipo de conceptos se pueden incluir en este término. Bien, la forma de presupuestar según costes naturales simplemente es hacer el sumatorio de todos estos conceptos, materiales, mano de obra y equipos industriales y afectarlos del porcentaje de costes directos complementarios o medios auxiliares que consideremos dependiendo del tipo de proyecto sobre el que estemos trabajando, claro. Aquí tenemos un ejemplo. Sería el presupuesto de ejecución de una instalación de ventilación. Fijaos que tenemos una parte de materiales con las cantidades correspondientes y el precio de cada uno de los conceptos. Luego tenemos una tabla con la mano de obra que sería esta que tenemos aquí con la cantidad de horas de cada uno de los operarios que intervienen en el proceso de montaje y su precio y su precio asociado. En este caso no tenemos partidas de maquinaria. ¿Por qué? Porque no vamos a necesitar equipos industriales o maquinaria como tal. Podemos considerar que nos van a hacer falta, por ejemplo, escaleras, pequeña herramienta de mano, andamiaje, que son conceptos que podemos englobar dentro de este 10% que hemos asignado en este caso, en este proyecto, sobre el total de costes directos dentro del concepto de medios auxiliares. Existe una variante sobre el método anterior que es el cálculo por secciones homogéneas. Lo podemos utilizar fundamentalmente cuando estamos trabajando en proyectos de fabricación de productos donde en nuestro entorno industrial tenemos determinado cuál es la tasa horaria de cada una de las secciones de producción que tenemos en nuestra fábrica, por ejemplo. Realmente es el mismo método anterior manteniendo la parte de materiales y en la tasa horaria de la sección lo que estamos haciendo es uniendo el coste tanto de la partida de equipos industriales como el coste de la partida de mano de obra. Viéndolo con un ejemplo que quedará más claro, vamos a considerar cuál sería el presupuesto de fabricación de una silla tan sencilla como esta, en el que tendríamos dos elementos fundamentales, una parte sería la estructura y otra parte sería el asiento. Dentro de la tabla de cálculo de los costes directos de fabricación de la parte de la estructura tendríamos por una parte el coste de los materiales que es la parte superior de la tabla y la parte de abajo a la que le hemos denominado genéricamente mano de obra pero sería la tasa del coste de la tasa de la sección asociada. En este caso tendríamos la sección de corte, mecanizado, lijado y encolado y montaje. Bien, hemos remarcado aquí dos elementos en color rojo con un cuadro rojo para ver dos conceptos, uno del que habíamos hablado antes que es el concepto de mermas, fijaos por ejemplo que necesitamos 8 metros en total, son listones de 1 metro, 8 metros en total de listones de madera cuando la silla necesita bastante menos pero claro si tenemos que trabajar con listones que miden 1 metro a la hora de hacer algunos cortes para fabricar exactamente las piezas que necesitamos vamos a tener mermas, es decir, piezas de material que no vamos a poder utilizar para otras partes de la estructura y que representan eso que hablábamos antes, ese concepto de mermas que tenemos que maximizar o aumentar el valor de la cantidad con respecto al valor de cantidad neta. Y en relación a los 15 euros que aparecen aquí en el coste por ejemplo de la tasa horaria de la sección de corte, dentro de estos 15 euros están incluidos por una parte el coste horario del operario asociado a esa sección y también está incluido en ese precio el valor de el coste del equipo industrial, la tasa horaria del equipo industrial que se necesite la máquina o la herramienta o lo que corresponda en este caso. Procederíamos de la misma forma con la fabricación del asiento, con el montaje y finalmente pues tendríamos un resumen de presupuesto en el que tendríamos una columna de materiales y una columna de mano de obra entendida como la tasa horaria de la sección correspondiente. Bien, para finalizar recordad que debemos siempre de estructurar los costes de fabricación o de instalación o montaje en los costes de la maquinaria, los costes de la mano de obra y los costes de los equipos industriales, afectándolo del porcentaje de medios auxiliares o costes directos complementarios que corresponde en función del tipo de proyecto y que con eso podemos calcular utilizando el método de coste según naturaleza el coste total de nuestro proyecto o utilizar la variante de secciones homogéneas si estamos hablando de un proyecto de fabricación que tal vez sea mucho más adecuado. Nada más, muchas gracias por vuestra atención.